Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco cintaditos de felicidad ¡Gracias!